Hola a todos, espero que se encuentren bien hoy, hoy estoy grabando de aquí, desde Buenos Aires, Argentina, y estoy grabando la ciudad, miren, la ciudad de Noche. Ok, aquí les estoy grabando el obelisco, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, y ya está el obelisco, prendido ahorita de noche, en la noche aquí lo prende, se mira bonito así, miren. Los edificios. Vamos a trocar, si es un loco. Así se ve la ciudad de Noche. Camina mucha gente aquí en la noche también. En esta calle hay hoteles y hay comida. Miren, ahí está. La gente ahí camina, aquí hay café, donde pueden tomar de su café en la noche, igual en la mañana. Así se ve en la noche. Esta es la calle del centro. Aquí es donde vienen a hacer marchas de cualquier, donde sea por cosas de deportes, de alegrías que ellos tienen, ellos se reúnen aquí. O a los que a ellos no les gusta también, aquí lo vienen a manifestar. A la gente de aquí. O a los que se ve aquí. O a los que se ve, a los que se ve, a los que se ve, a los que se ve. Es una ciudad viejita. viejita. Los edificios son viejitos de aquí. Gracias a mí. Aquí donde nosotros estamos está la policía. La ciudad. Y ahí arriba se puede subir para poder ver el obelisco desde ahí y tomarse unas buenas fotos. Una selfie ahí arriba también. Así es como se ve de noche. Esta de aquí es la calle, la 9 de julio, así se llama. Y esta es la ciudad. Y aquí vamos caminando. Le voy grabando este video. Para enseñarles un poco de lo que hay. Miren, así es como es el tráfico aquí en Argentina. La ciudad. Una ciudad. Miren, así es como camina la gente. Mucha gente. La noche. En el día. Tremendo. Tremendo. Hay gente para caminar. Tremendo. Como ven, así es Buenos Aires. Tremendo. Mucha gente. Caminando. Está alegre. cenando aquí en muchos lugares para cenar muchos cafés gente por aquí, gente por allá por todos lados este es el KFC y miren los precios de la comida allá abajo de los helados está $15 y esos son los precios de la comida también está burrito este es el burrito como ya les mencioné ahí estaban los precios del menú miren cuánta gente aquí aquí se reúnen ellos para pasar un rato entre ellos miren aquí también están las letras famosas la vela qué bonito, mira cómo las han hecho donde están los canales ahí están las famosas pueden tomar fotos y selfies en familia en familia o como gustan aquí se encuentra el hotel Mario también de la cadena de hoteles que hay en Estados Unidos aquí está también porque andan por aquí es una buena opción para que se puedan quedar ahí ahí está así se ve aquí en Argentina de la noche allá los miren y seguimos caminando aquí en la noche en Argentina ahí hay lugares donde pueden comprar sus regalitos, sus recuerditos para llevarles a sus amigos y familiares hay muchos negocios aquí de noche ya están abiertos miren ahí se encuentran la estación de los bases por sí vienen acá y quieren salir a algún lado que se quieren ir en vasos aquí ahí están tan cerca donde está el Hotel Mario miren es una calle en medio de la ciudad también que se ve más tranquila ahí se mira se ve bonito también la noche son las 9 de la noche cuando yo les estoy grabando este video y siempre camina gente y la calle se llama Sarmiento esta es la voy a enseñar esta es la calle donde está esta es la parada de buses o de bases la calle Sarmiento ahí está ahí dice terminal terminal de obelisco ahí está miren este es otro hotel y aquí es un restaurante y es su nombre tierra restaurante por si andan por aquí y le dan que pueden pasar a comer ahí otra calle que se mira sola pero igual la gente anda caminando ahí así se ve ahí está la calle miren las 9 de julio miren hay lugares para comer que dicen que están abiertos las 24 horas no importa la hora que le dé hambre puede venir a comer otra parte de la ciudad miren cuídense mucho y no olviden de darme su like y suscribirse adiós